Hay una línea de investigación fuerte y le solicitan precisamente el dinero en efectivo que tenía, que había sacado anteriormente para pagar la nómina. Hay una fuerte línea de investigación en ese caso y yo creo que en los próximos días va a haber una resolución final. ¿Cuál es la condesa? ¿Inmediaciones de la condesa? Es el relacionamiento que ve el gobierno de la ciudad. ¿Cómo pudiera ocurrir esta relación que tendrían las denuncias que hacen contra cajeros que pudieran advertir a personas que retiran fuertes cantidades de dinero? Hemos estado analizando diferentes casos en donde se han presentado robos posterior a retiros en sucursales bancarias. Hasta el momento no tenemos un indicio sólido de alguna participación. Al contrario, han seguido otras líneas de investigación como en este caso.